Un saludo a esta hora, mire, me encuentro desde Costa Rica, esto es un corregimiento aproximadamente a 200 kilómetros de la capital Popayán, una zona que solamente se llega en camión, es una vía muy estrecha, vías que no son pavimentadas. Estamos específicamente limitando con el departamento de Nariño, frontera con Ecuador. Mire, este es el coliseo en donde la misión humanitaria y la guerrilla de las FARC ha tomado la decisión de entregar a los dos pilotos de ese helicóptero que aterrizó en este punto. Mire, ha empezado a llegar la comunidad a este sitio para ese acompañamiento. Varios delegados, cinco delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja también hicieron presencia y ya se encuentran en este punto. Los pilotos están en un lado contiguo al punto donde yo les estoy reportando porque inmediatamente empiece esta ceremonia como ellos la han denominado. Ellos llegarán hasta este lado y sus familiares estarán en Popayán esperando, esperando ese recibimiento. Ellos irán en la Comisión Humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja hasta Popayán donde se encontrarán con sus familiares. Una zona que hay que recordar muy olvidada, muy olvidada por el Estado, una zona donde hace presencia la guerrilla de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional. Muy recientemente, hasta el año 2010, los paramilitares que intimidaron a la población en este punto. Lo que nosotros podemos ver ahí es una tarima que ellos están acondicionando, la comunidad que vive en estas zonas aledañas, que están llegando aquí, que viven de la agricultura. Importante poner en contexto que es una zona donde hay muchas plantaciones de coca, unas rutas de narcotráfico, a este punto donde nosotros nos encontramos aquí. Y la comunidad está muy expectante a este acto humanitario que fue anunciado por la guerrilla de las FARC y que se llevará a cabo en el día de hoy, Lourdes. Bien, Angie Camacho desde Colombia nos va a traer detalles en breve, tal como nos adelanta, se va a dar la liberación de estos dos pilotos retenidos en poder de las FARC.